¡Hola Maribel! ¿Qué tal Ana Emilia? ¡Bienvenida! ¡Hola Nana! ¡Hola Maribel! ¡Aquí está tu mesa Ana Emilia! ¡A comer! ¿Qué se te pasa? A mí unos camarones para picar. ¿Camarones para picar? Yo creo que yo primero voy a querer un agua de limón con agua mineral. Hola chicos y chicas de YouTube. Yo soy Ana Emilia Contreras-Abal, desde el canal TVNEmilia. ¡Hola Emilia Tubers! ¡Hoy estoy super, 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 super. Estuvo emocionada porque yo estoy con mi mamá. ¡Hola! Y que creen, este video está padrísimo. Como podrán ver, estamos muy de vacaciones, así que estamos en la playa. ¡Qué más que disfrutar así las vacaciones! Hay mucha fiesta en la playa como eran música, aquí en Mazatlán siempre escuchan bandas, así que hay bandas. El motivo de este video es que hago en vacaciones y la verdad es que muchas cosas y me divierte muchísimo aquí, así que aquí les voy a enseñar algunas cositas que hago en vacaciones. Ok, entonces les voy a enseñar lo que tengo en mi bolso. Vamos a comenzar. Miren, lo que siempre, siempre traigo son escuches porque son bien bonitos, se aplastan y también este que le haces así, este está bien bonito. Si vieron la caja de sorpresas del video del millón de suscriptores, ahí lo verán, este escucho. También traigo un helado, un unicornio, aparte de eso traigo unos lentes porque es muy importante traer unos... lo que nunca pudo faltar, un slime. Pero este slime tiene una diferencia, que tiene arena kinética porque como venimos al mar, pues hay arena, ¿no? Se los voy a enseñar. Slime. Traigo bloqueador, porque uno de cara y uno de cuerpo, porque es súper importante traer bloqueador cada vez que te metes a la alberca, igual que a la playa. Y a veces también, aunque salgas a pasear, si estás en el sol, es importante. Toalla, traje de baño y chicle. Y pues eso, esto es todo lo que traigo en mi bolsa. Mamá, ¿sabes qué? Me falta algo. ¿Qué te falta? Quiero un flotador de filamenco gigante. Ah, y ¿sabes qué? Ahorita que venimos de camino, me di cuenta que vi un lugar donde venden. Estaban afuera, ¿qué te parece que vamos por él entonces? Ok. ¿Sí? Hay que decirle a Maribel que ahorita regresamos. Maribel. Bueno, para comprar el flotador me vine una importadora, porque hay muchísimos flotadores, porque ahorita es como Semana Santa. Bueno, no es verano, pero es como verano, porque podemos ir a la playa y todo. Y aparte están bien baratos y súper bonitos. Y quiero que vean ese flamenco, que es mi favorita. Ahora sí, a ver cómo me lo llevo, porque está enorme. Ahora voy a cruzar la calle, así que ahí los vemos en el carro. No. 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 Emilia, ¿cómo vamos a meter eso aquí? Creo que la solución Emilia va a ser eso, encontrar algo que nos ayude, una persona que nos ayude y poder amarrarlo de esta parte al coche y así lo vamos a poder llevar. Ok. De cualquier manera está muy cerca a la playa, entonces no vamos a tardar tanto y no le va a pasar nada con el sol. Ok, me voy a meter. Ok, me voy a meter. Ay, ya no quepo. ¿Cómo voy a meter ahora? Creo que salte para el otro lado y vamos para ayuda. Emilia, ¿y el flamingo dónde está? Lo dejaron aquí en la playa. Ah, muy bien. Siéntate tú a este lado, hija, para que no te pegue tanto el sol. Gracias. Ay, qué rico Emilia. Ay, qué rico. Ahí te va, voy a probar esto. Ponle la cebolla con la cebolla de limón. Mamá, ya terminé, ¿ya puedo ir a la playa? Sí, nada más que es muy importante que te pongas bloqueador y el traje de barril. Ok. Bueno chicos, ya llegó la hora de meternos a la playa. Vamos. Miren, me lleva, me lleva y me va a volver a dar. No, padre. Sí, cuando te acercas, la bola te vuelve a meter. Y luego te vuelve a meter. Y luego te vuelve a meter. La bola, la bola. No me puedo levantar, vamos rápido. Vamos a meter. Vamos a meter. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a esperar. ¡Ahí viene un alaís! ¡Listo! Así que, bueno, yo creo que ya voy a regresar. Bueno, pues ya venimos con mis amigas, porque antes estábamos en la playa, pero ahora era momento de recuperar a mis amigas Camila, Ana Victoria, y entonces vamos a jugar y luego ver unas películas. Así que, bueno, ¡vamos a comenzar! Este es mi juego favorito. Este es la Pantera Rosa. Se trata que te debes de bajar 100 pisos sin que el policía te trape ni enlaces. Y si lo logras, ganas 500 tickets. ¡A uno! ¡A uno! ¡Suscríbete! Ya es de noche y como verán pues ya estoy en mi cuarto ¿no? con pijama pero todavía traigo una colita. Bueno chicos, antes de finalizar este video les quiero decir muchas, muchas gracias por acompañarme todo este día que la verdad es que estuvo divertidísimo. Me encantó. Espero que ustedes se la hayan pasado genial con mi aventura del día de hoy. Bueno pues chicos, hasta aquí el video de hoy. Den like, no dislike. Suscríbanse, activen la campanita, abren a sus favoritos. ¡Adiós!